Me gusta el desmadre, no puedo negarlo Si ando en la parranda todo paniqueado Soy un gallo alegre, también mujeriego Y no puedo evitarlo Dicen que me andan buscando Me traigo cerquita a la muerte Voy a agarrar la parranda Hasta que se me amanezca Quiero darle gusto al gusto Y al cabo punto ahí te quedas Dices que ya no me quieres Que no eres tan tonta Para nuevamente caer en mis redes Y es por cierto mexicano Y lo grito con orgullo Desmadroso y parrandero Ese es mi estilo pariente A quien disfruto la vida Yo también aprendí Que vida hay una Que no hace falta tener fortuna Que pueden darte la puñalada Que el amor mata Tanto tienes, tanto vales Así me decía mi padre O eres rico o eres pobre Tragas bien o mueres de hambre Si te vas a largar a chingar a tu madre No hace verme llorar Y ni el perro te lave ¡Gracias! 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 Gracias.